¡Ey! ¡Muy buenas a todos! ¡Guapísimos! ¡Quindijetas! ¡777! El otro pendripto de Karmaland y en el día de hoy continuamos donde dejamos en el capítulo anterior episodio en el cual conseguimos, gracias a nuestras artes de ladrón, este increíble maletín del cual desconocemos su contraseña acabamos robando la caja fuerte de Karmaland pero fue un robo súper, súper sigiloso porque pusimos otro maletín fue el robo perfecto pusimos otro maletín cambiando este y así nadie se da cuenta de que el maletín que está en el interior no sirve, absolutamente para nada conseguimos un montón de Karmacoins y a su vez también nos colamos en casa de Willy Rex Fli derecho, perfecto dejando allí un cartel incriminatorio hacia Quackity nuestro futuro presidente, futuro alcalde en este caso que por cierto, hay que decir que iban a ser oídas votaciones y finalmente se han aplazado así que no os preocupéis que tiene tiempo todavía para conquistar nuestros corazones y conseguir así su preciado voto de nuestra parte pero de momento Quackity, mi voto no lo tiene seáis consciente de ello porque lo tiene Cerdus Hill diréis, pero es que Quackity ha hecho más por ti ¿qué me ha hecho? ¿me ha puesto un cartel? me ha dicho, mira Vegetta, este es mi cartel y el día que se iba a conectar para interactuar conmigo y que los dos fuesemos felices ¡NO SE CONECTÓ! así que técnicamente la cosa está un poquito cruda ya veremos si nos convence usamos por cierto la vara de la simetría para colarnos en casa de Willy y tal y ya ha quedado completamente descartada su uso o descartado su uso y ya no se puede usar para colarse en casa ¿vale? una vez ya utilizado ya fuera se deja de usar porque sería algo ilegal dicho esto, ahora sí que sí, he estado viendo vídeos porque al finalizar el directo anterior ¿qué pasó Vegetta? bueno, me alegra que me hagas la pregunta aunque no me la has hecho, pero ya me la hago yo mismo como si fuera, o sea, en plan ¡Oye Vegetta! no me lo has dicho, ya lo sé intentamos hacer un mecanismo un mecanismo increíble ¿de qué se trata? una lavadora ya ha llegado un punto en el cual cuando tienes un castillo espectacular ya pasas a hacer tonterías ¿como cuál? una lavadora la cual, la lavadora, la exploradora no conseguimos que en ningún momento nos permitiese de algún modo teletransportarnos a casa o hiciese daño ¿qué pasa? que he estado viendo vídeos de mis suscriptores y me habéis dado varias ideas entre ellas una bastante curiosa apagado inactivo es decir, según vosotros si yo pongo dos torretas y luego las activo técnicamente se supone se supone que cuando esto se convierte en bloque transparente el que está dentro sufre daño constante ¿cómo podemos probar esto? no podemos así que es lo que hay literalmente es lo que hay ah bueno, otra de las cosas que habéis dicho es que Magali sigue viva me estoy dedicado técnicamente igual no murió esa muchacha ¿os acordáis que salvamos a gente aquí? pero tras el evento de Halloween volvieron ya sabéis que se hizo un backup como quien dice, ¿no? aunque dentro de lo que es el rol Zapopeta hizo un conjuro donde volvimos un día atrás pero sí que mantuvimos todo lo que conlleva a Titi y su resurrección entonces aquí si os acordáis había una zona en la cual Roger, Pietge, Magali Magali, te den el vuelvo a la vida muchacha, ahora sí ahora sí interactuar, recoger Magali está viva, está viva por octava vez consecutiva creo que es el personaje que más ha muerto en esta serie sin que nadie lo sepa Magali te voy a llevar a casa, ¿vale, muchacha? y te vas a quedar ahí quietecita te vas a quedar ahí quietecita ¡no! ¡no! ¡empecemos! casi, otra vez casi muere casi la mata el este estoy flipando Magali no sé qué tienes con la muerte tienes una especie de de atracción mortal te presento a Osus Marchosus mira, Magali Oso Marchoso salimos a explorar donde el destino nos lleve tenemos tridente tenemos tridente justo con lluvia vete por ahí enfrente, Vegetta pues por ahí que nos vamos ala, no me lo diga dos veces ¡Weli! que rápido, Vegetta hombre, estaba saliendo justo a explorar para conseguir libros para encantar mi nueva armadura de golem ¡wow! pero es ilegal la nueva obra de golem dijiste al final coló que era ilegal me dijiste que era ilegal y digo me la voy a quitar, eh no, no, si me acaba de conectar, eh pero me la voy a quitar bueno, yo digo como no hubo contestación dije pues pues será legal oye, oye tú me podrías acompañar tú sabes la pendorita eso es legal eso es legal pero es muy difícil de conseguir Fargan tiene una marca como a 4000 bloques en el led o algo así y estaría guay ir y convertir todo en pendorita ¿no? yo igual tengo en casa espérate un momento pendorita boys nos llaman no, muy poca pendorita vale, bueno con saber dónde se consiga a mí me vale oye Willy ah Willy no te he enseñado la máquina del tiempo ¿cómo? uy Luzu escucha Willy le enseñamos a Luzu la máquina del tiempo pero eso es legal hombre la máquina del tiempo es bastante legal sí bueno vamos a probarla vale ¿y qué hace? pero la probamos con Luzu eh, probamos jugarla conmigo vale la probo contigo esta es la lavadora de la muerte ¿de acuerdo? te tienes que meter no te va a pasar nada quieto ahí vale tiene pegamento genial sí, 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 sí y vamos a ver si funciona ¿de acuerdo? imagínate tú te metes ahí y yo hago así y hago así y hago así ¡ah! y te puedes ir a casa vale intenta salir con el pergamino te lo cuento todo intenta salir con el pergamino menos la porquería menos la porquería vamos a la consulta de Luzu chicos creo que ha sido el único proyecto que no he conseguido qué vergüenza de verdad para ti es algo importante inmortalizar esos momentos especiales y motivos que están sucediendo entonces cuando los demás no hacen lo mismo contigo sientes que pobre Willy ellos no están queriendo inmortalizar esos momentos especiales contigo etcétera etcétera puede ser un problema de perspectiva pero tampoco te asuste la idea de decirle a la cara a la gente con la que te has molestado por esto decir oye me encantaría que hicieras esto o hicieras esto otro me gustaría que me hicieras sentir un poco más querido Willy no sientas miedo de hacer eso fuera vale ¿crees que sería buena idea regalarle a todos ellos una cámara de fotos? me parece una idea estupenda porque además como se la has regalado tú o sea asegúrate de decirles que viene de tu parte porque cada vez cuando te vean se acordaran de la cámara lo primero que van a hacer ¿qué va a ser? hacer una foto ahí vamos perfecto que bien se te da esto no sé yo es que entro aquí y la psicología azul déjame la cámara Willy te voy a hacer una foto vale Willy quiere fotos hemos descubierto que Willy está triste es el momento de darle a Willy lo que él quiere fotos no podemos dejar a un amigo sin fotos ah tengo el cliente vamos para allá yuhuu le voy a hacer a Willy un bug de fotos sin que él lo sepa voy a ser el fotógrafo fantasma perfecto ahora sí aparte tú tienes vídeos de animaciones de 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 Karmaland o sea de Karmaland de Minecraft y tal ¡Uy! ¡Lo he encontrado! ¿A Vegetta? ¿Sí? ¿Pero cómo? ¿Está por aquí? ¿Cómo está leyendo el chat en todo momento que estoy cerca de él? Vegetta desgraciado Vegetta huele aquí ¿Cómo está leyendo en todo momento? Tienes mucho oído para esto Sí, demasiado oído tiene el UZU supuestamente tenemos una foto de Willy otra foto de mira qué guapo sale aquí Willy mirando a la nada pensando en todo como un héroe ¿y esta qué es? esta esta es lamentable esta esta parece de un asesino en serie vamos a hacer un álbum de Willy solo para él él no se lo espera pero llegará el momento que le enseñaremos todas sus fotos las fotos que él nunca pensaba que estarían haciendo vale necesito entonces esto y esto papel y otro hilo tenemos el álbum y ahora colocamos esto aquí y esto aquí nada le vamos a hacer a Willy muy feliz abríos la puerta que nos atacan tus torretas estamos siendo golpeados adelante ¿qué tal Vegetta? pues aquí estoy con mis gatitos y con una niña que no para de danzar ¿tienes tu mito de tu palo? ¿ha ido leche? sí tengo de mi palo sí yo no quiero de mi palo ¿quieres de mi palo? vale chicos Luzu Vegetta hazme una foto con todos los gatos gracias Willy ponte Willy que yo os hago yo os hago dame un papel y la cámara y os hago una os hago yo os hago yo yo tengo una cámara aquí no no que es para que parezca a ver una cámara por favor te tapa te tapa el martillo por favor quítatelo lamentable martillo ahora te pillé nada de timidez me voy a ir porque yo tengo que buscar ¿qué? Vegetta antes de irte mañana no mañana no pasado mañana las elecciones son las elecciones eh vas a votar a Quackity ¿no? no ¿vas a votar a Zergus? yo tampoco no tengo nada es que Quackity quedó conmigo un día vale y me dejó tirado entonces desde entonces le tengo cruzado Fargan me gustaría como alcalde a mi Fargan no eh que tengo sospechas de que Fargan está muy muy metido como amigo a Paco Porros lo tiene como amigo Paco Porros le llevo buscando meses pues el Paco Porros y Fargan hacen amistad muy habitualmente ¿cómo? dime, dime no, no yo sé que siempre veo a Paco Porros cerca de la casa de Fargan por allí yo nunca he visto a Paco Porros ¿qué aspecto tiene? pues ¿podrías dibujarlo? sí podría dibujarlo listo ¿dónde lo coloco? ¿aquí? no, en algún sitio que haya un poco más ¿aquí? pero un poco flojo el dibujo ¿no? bueno tú lo habrás hecho mejor ¿cómo? ¿cómo? a ver a ver ven, ven, Willy agente este es Paco Porros pero tiene cara como de alienígena sí, sí como lo oyes tiene cara de zombie ¿de acuerdo? y luego llevaba siempre un porro en la mano y hierba y creo que tenía un traje de este color ¿sabes? como de aldeano o de estos que comercias con ellos ¿comerciante ambulante? sí comerciante ambulante ¿qué? pide calza ¿qué? pues pide no tengo ni idea la cosa es que de cintura para abajo nunca me he fijado pero de cintura para arriba siempre va con drogas con drogas de las buenas de las duras claro y eso rojo que lleva ahí en la mano es el porro ¿no? que has dibujado vale, pero claro muy buen retrato la verdad sí sí tendría que hacer más gym de brazo pero eso ya no lo circunbe ya, es que no me entraba está en verdad más fuerte ten cuidado está más fuerte está cuadrado vale, pues importa que me lo lleve el retrato robot bueno bueno llévatelo si quieres el retrato perfecto en la comisaría deberías ponerlo para eso es verdad por el pueblo se busca se busca exacto habrá que hacer carteles de esto tendrás que imitarlo en plan wanted ¿no? sí como wanted blanco vale, seguimos ya que estamos los tres y estamos dudando entre los votos descubrir si Quackity esconde algún tipo de secreto en su casa por el cual podamos decidirnos si merece o no ser alcalde porque si no encontramos nada peligroso o sospechoso igual es el alcalde que deberíamos elegir pero si encontramos algo fuera de lo normal igual tendríamos que empezar a dudar de su parece no creo que encontremos nada no creo que yo confío en él la verdad pero entiendo entiendo tu perspectiva digo que vaya es que Quackity estará viendo en el ojo del huracán en el ojo de mediático no creo que tenga nada que le pueda ya, pero igual hay forma de colarse en su casa no lo sé tú como agente pues a ver técnicamente estás velando por la seguridad de Kármala así soy agente bueno esto no lo hago como agente esto lo quiero saber como ciudadano de Kármala vale y yo como ciudadano cotilla también vámonos espérate vaya vaya Willy Willy esta es la cabeza escúchame esta es la cabeza de Paco Porros ¿cómo? en serio que sí que sí que sí que esta ay dios mío mira el cuadro mira el cuadro mira el cuadro aquí es Quacky y Paco Porros y se pone la máscara para vendernos porros y luego legalizar la marihuana ay dios mío es posible es igual pero yo pero yo tengo cabezas yo tengo cabezas estas en mi casa también y no soy Paco Porros ¿cómo? tenemos dos sospechosos Willy además que hay en esta casa es cierto que yo también tengo bastante ¿quién pensaría que llevamos ya como cuatro meses en Carvaland? tiene que tener aquí algo espérate vamos a buscar pierna de cordero ¿no tiene algún tipo de ascensor? tiene que tener ascensor este muchacho eh aquí 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 ascensor no vegeta no 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 pero esto está mal esto está mal ¿qué estamos haciendo? escucha Willy 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 por favor mira esto mira esto aquí dentro el traje de Paco Porros no ya sería demasiada casualidad la máscara y el traje eh Willy Willy esto no es suficiente ¿cómo que no es suficiente? pero Luzu Luzu empieza a ser súper sospechoso y un porro ¿cómo? un porro aquí no me lo estoy creyendo mira no no si es que lo tiene es reciente está recién hecho eh Luzu Luzu ¿cómo justifica que tenga un porro? pues no lo sé la verdad no te puedo justificar eso es que la tiene razón ay dios mío ay dios mío ay dios mío estoy intentando ser la voz de la razón piensa en una cosa tiene un porro no 200 con lo cual significa que no trafica sino que consume ¿y qué hacemos? le robamos vaya y la única foto que tiene la única foto que tiene Quackity así no es raro que seas el único que le defiende vaya vaya yo ya os he dicho que yo me llevo muy bien con Quackity y la única foto que tenga el principal sospechoso no sé vaya vaya luz sublo nos llamamos muy bien pero claro yo si Quackity hace cosas oscuras yo no oscuras ¿eh? responsable oscuras ¿qué es lo que no escuchaba esa palabra? a ver otra foto de Quackity ¿eh? ¡uy! vaya 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 aletones que lleva este chico ahí puestos dos fotos de dos dos fotos de dos el principal sospechoso y el único defensor el único defensor de Quackity parece que es también su cómplice yo de verdad o sea yo no yo no me estoy jugando nada yo no me presento a las elecciones ya ya no tengo necesidad de mentiros ¿sabes? yo no gano nada de que Quackity ganen las elecciones tal vez seas tú Paco Porro si quieras que legalice ¿te imaginas? Luzu algo que comentar la tarjeta muerto en una balacera yo no tengo nada que comentar de verdad ¿tiene fotos que me ha robado? no sé yo aquí veo demasiadas cosas sospechosas le pondría un cartel que ponga mira Luzu como tira fotos ¿eh? que se sienta observado estás bajo vigilancia controla tus pasos mucho más amenazante la verdad sí ten cuidado porreta ¿qué haces? ¡no! Winnie te has cargado el huevo que sepa que sepa que no nos andamos con tonterías no sé por qué lo he hecho la verdad no sé por qué lo he hecho no sé sopa de tortuga deja de tirar fotos deja de tirar fotos ¡bobo! ¡hombre! ¡ah! ya me meto ya estoy hablando de impuestos hola ¿qué tal? ¡hombre! a ver las puertas de tu casa las abro las abro escucha estoy viendo que todo ha vuelto a la normalidad dentro de que cabe sí claro tú no te has conectado después del último día de Halloween exacto pues sí es como un mal sueño pero ya todo ha vuelto y está ahí va lluvias lluvias la hermana de nieves ostras mi casa sigue reventada por ti Vegetta habrá que meterte a la cárcel no no yo ya pagué mi mi condena injusta condena por cierto bueno injusta injusta no sé yo mi espada sigo teniéndola que abusos de poder eh lo ves doblas lo comido por los que me miniatura todos juntos ya 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 de que se aprovechar la mafia la mafia de Karmaland así 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 me pongo aquí Vegetta aquí me ves ahí para un futuro listo que te iba a decir entonces lo del otro día no era real no en plan lo de que todos veíais a Titi no no que Titi está con vida que hemos traído a Titi lo que pasa que luego gracias a esa popeta hizo un conjuro que volvió a traer este mundo a su actual situación dime yo pasé por lo mismo yo pasé por lo mismo que no es Titi chicos si es Titi que yo también le vi a por todas partes y le escuchaba es normal pero a Titi está viniendo con efecto retardado Titi ¿dónde estás Titi? ya verás Titi ¿titi cuándo ha faltado? cuando se le ha llamado exacto vale puede ser puede ser que igual debido a que ha estado mucho tiempo allí vale le está costando volverse a adaptar a la vida de vivos entiendes doblas pero Vegetta escúchame yo empiezo a pensar que Luzu y Rubius tienen razón Luzu vamos a tu a tu concesionario es decir a tu a tu sala de a tu concesionario a tu sala de reuniones para locos están todos locos DINON DINON A ver voy a tirar mierdas aquí un segundo que tengo esto lleno de inventario bueno voy a aprovechar para decir que estoy muy dolido y antes he hablado con Luzu y me ha dicho que os lo diga uno a uno de que nadie se ha preocupado por hacerme fotos ¿cómo? ¿cómo? pero cuando en general dices os he hecho fotos a todos y nadie se ha preocupado por hacerme fotos a mi en eso tienes razón Willy bueno tienes razón comillas comillas porque tengo una sorpresa para Willy a ver yo tengo varias fotos de Willy haciendo cosas ilegales ese o sea que también Willy no no tendré que hacer quiero quiero hacer el museo de Willy yo ayer el otro día puse fotos en el museo una sala solo destinada a Willy el muse Rex ooooh ah un museo dedicado a Willy si 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 justo hablábamos antes de estas celoso y están superando a ver chicos y chicas estamos reunidos hoy en esta sesión para hablar de un tema importante es el tema de la pérdida y el retorno de Titi mucha gente ha sufrido en este pueblo en el momento en que Titi desapareció y creo que mucha gente está sufriendo también por su regreso entre comillas así que quiero que digáis cómo os sentisteis cuando perdimos a Titi y cómo os habéis sentido el otro día con todo esto que decíais de que vuelve vuelve Titi vuelve Titi puedes empezar tu vegeta es que Titi está vivo otra vez ¿no? yo creo que es mejor que empiece yo Luzu porque así empieza tú a ver vale pues era un día de verano hace seis semanas siete semanas cuando se está mejor de la mandíbula la mandíbula la tengo como siempre pero es que no estoy mal de la mandíbula todos recordamos el día fatídico en cuando hicimos un juicio y salimos y había un monstruo gigante acechando toda Karmaland y Titi se sacrificó por nosotros y a mí como a vosotros ahora a mí me costó reconocerlo que Titi murió Titi Titi no 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 Titi lo he escuchado no salgas no salgas no salgas es Titi es Titi es Titi es Titi ay Dios mío foto Titi es Titi por favor entrar vegeta entra ay Titi espera espera una foto que donde está Titi yo no me veo que sí bobo que está ahí aquí al lado que no que no ay Titi mira 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 como hace tú ay mi Titi vegeta estábamos yendo muy bien vegeta entra por favor no 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 está aquí bobo no 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 Titi luchamos contra este le reventamos Titi entra vegeta pero que sí que está pero vamos a ver estáis locos o que os pasa en la cara vegeta tú te acuerdas cuando tú me llamabas loco a mí pero que está Titi os hago una foto de Titi mira mira ha hablado que no sé de qué hablas que no donde donde está yo no lo veo que sí bobo vale vale escucha 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 voy a hacer una cosa veis este cubo de leche lo tiro aquí y ahora el cubo lo has pillado tú Rubius claro pero dámelo y si no lo va a pillar vejera por favor vamos a seguir grabando vamos a seguir grabando escuchadle a mí me ha ayudado mucho tenemos dos problemas ahora mismo están bobos perdidos uno es la curación de alguien que quería que Titi regresase están bobos están bobos por parte de su mente de la posible existencia de Titi estáis un horario y por otro lado está aquí Titi el que gente quería tanto que Titi regresara que creen que cualquier cosa que haya a su alrededor es Titi nos están ocurriendo estas dos cosas a la vez ninguna de las dos es buena Rubius tienes que abrir tu mente un momento a la posibilidad de que algo pueda ocurrir y de Jireh tenéis que cerrar vuestra mente al primer estímulo que recibáis de que Titi pueda haber regresado a ver yo veo un Titi pero es un Titi distinto es como pero también lo ves también lo está viendo lo veis que no soy el único loco voy a decir una cosa que va a afectar a Rubius pero también a vosotros yo veo algo Rubius hay algo sentado junto a ti aunque tu cerebro ahora mismo está está borrando esa imagen live o sea al instante hay algo sentado junto a ti pero debo decir eso no es Titi Vegetta y Willy vamos a ver pero no estoy viendo lo único que tiene un color diferente pero este color es porque ha estado mucho tiempo en el mundo de los muertos y cuando pasa eso estás pálido a ver Vegetta y Willy Vegetta y Willy cuando sufrimos una pérdida muy grande de un ser querido a veces solemos verle pero tenemos que mentalizarnos para que para saber que no es real yo he visto muchas veces a Titi y hasta ahora en plan puede que vale lo puede haber en plan ahora mismo no lo veo porque creo que ya mi mente lo bloquea pero tenéis que comprender que no es real que es como un holograma que está ahí porque vuestro cerebro lo está generando ¿entendéis? o sea que si me decís Titi está aquí no está y es la terapia que me dio Lucio 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 el famoso Lucio la terapia que me dio Lucio y me ayudó y por eso ya estoy recuperado al 100% y me noto una persona nueva una persona con ganas de vivir de nuevo y ya sin pena sin tristeza Titi el palo mira trae el palo trae el palo me la ha tirado alguien tiene limas por casualidad yo tengo un montón en casa si de hecho tengo la lima original y el palo original de Titi no 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 quédate aquí quédate aquí un momento quédate aquí un momento voy a probaros a todos porque estáis todos equivocados esperad aquí un segundo que no se vaya a Titi sobre todo mantenedlo aquí ¿lo ves como está? ¿lo ves como está? pero que está todo el mundo loco que no es Titi que no es Titi que es lo que estoy intentando decir Lucio te estás volviendo loco Lucio ¿quién no es Titi? a ver ser si fuera Titi ya sabemos lo que haría ¿con eso? ¿qué haría? oh oye no Vegetta no uses la esto ¿Titi? no no que no ha sido Vegetta Lucio por favor no ha sido Vegetta ¿quién he sido yo? vamos que ha sido un espíritu del más allá por favor Lucio por favor eres tú el único que tiene que mantener la cordura aquí de todos Lucio por favor necesito que me escuches necesito que me escuches necesito que me escuchéis todos sí me trago antes un pito que esta mentira ¿cómo? Lucio ¿cómo? el pito el pito que te quieres comer no pongas palabras en mis labios que yo no he dicho estáis todos equivocados todo el mundo está equivocado en esta situación y soy el único cuerdo en este pueblo ¿cuál es tu teoría Lucio? ¿cuál es tu teoría entonces Lucio? algo está ocurriendo que es inexplicable y es muy difícil para mí probarlo pero creo que nos están dando gato por liebre no lo sé está diciendo que el que vemos no es Titi es otra cosa lo que estáis viendo es lo que estáis viendo ha dicho Willy Willy si es que mira vale 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 no Vegetta Willy Luzu quedaos quietos un segundo ¿vale? si Titi de verdad estuviera entre nosotros encendería ahora mismo este tenete eso no es cierto si porque a ti te le encantan los tenetes y siempre los enciende ¿se ha ido? ¿se ha ido? ¿acaso lo está enciendiendo? ¿se ha ido? ah ahora se ha ido claro tú recuerda cuando me llamabas loco por favor solo recuerda eso y recuerda lo frustrante que era para ti verme tan mal a mí pues yo estoy en la misma situación que tú tienes que creerme vale haré un esfuerzo por creer que a Titi que le estoy viendo ahí es que le estoy viendo ahí no es Titi ¿dónde está? ¿dónde está? ¡aquí! no puedes aceptar que es posible que estés equivocado que tu mente te esté jugando una mala pasada puede ser yo entiendo me estáis volando la mente ya os lo digo esto ya es verdad que se parece a Titi porque tiene en plan la cabeza y el cuerpo de manera y todo eso pero no ¿tú también lo ves? no es una mesa Vegetta es una mesa que no bobo encima la mesa ay dios mío me estoy volviendo loco me estoy volviendo loco tú habla un poco de cómo saliste tú del agujero Rubius ¿qué está ahí? ¿cómo salí del agujero? pues viniendo a un montón de consultas de Lucio mentalizándome o sea al final hubo un día que pum ya no estaba ya no estaba y eso significa que la terapia ha funcionado ¿sabes? la terapia las 200 pastillas que me tomaba al día es un poco mezcla de todo ¿sabes? vale la cosa es entonces si nos da pastillas igual dejamos de verlo tengo pastillas para todos una pastilla para Willy oh ¿qué? ¿qué ha hecho? ¿habéis escuchado? se ha sniffado Willy ¿qué ha sido eso? y una pastilla para de gente se toma con agua no por la nariz Willy yo ha cogido dos el profe Willy tiene dos ahí a ver ahí tienes la tuya vale si nos tomamos no la toméis hoy tenéis que esperar mañana en cuanto os despertéis porque el mismo día que tenéis un episodio de visiones o si no os lo podéis tomar tenéis que esperar al día siguiente entonces mañana os tomáis esto nada más despertaros y si seguís viendo lo que sea que queréis que estáis viendo llamadme yo 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 esto me lo puedo meter por el culo porque dicen que es más eficiente eso es un positorio pero sí te recomiendo tomarla con agüita normal vale ahora mi consejo ¿cuál es? que hasta que no consumáis la pastilla cuando os despertéis mañana no os creáis nada de lo que veáis o sea pensad que cualquier cosa que estéis experimentando puede ser como fruto puede ser resultado esquizofrenia que no que no que yo lo estoy viendo Titi claro Vegetta si yo también lo estoy viendo y no perdáis la pastilla bajo ningún concepto vale lucio dale otra pastilla es una hostia dale lucio dale lucio vale por favor vale chicos yo voy a tener que ir yendo de acuerdo si yo también vale chicos pues ahora si que si vamos a ir dejando por aquí el direcito de hoy es verdad que no ha sido muy productivo pero escucha escucha me lo he pasado muy bien y hemos hecho un montón de cosillas entre ellas hemos dejado listo que tal vez Quackity sea un posible cuidado un posible Paco Porros por otro lado tenemos ya todo guardado lo ilegal como el maletín hemos estado obeando amando poder y titi hemos visto que está de vuelta aunque todos dicen que estoy loco cosa que lo dudo también hemos hecho la zona de encantamiento que quieras que no entre tontería y tontería el avance asoma un fuerte abrazo nos vemos en el próximo directo se os quiere chao mis bestias pardas clarito tito tito ¡Gracias!